Oh, es un toque que tengo. ¿Por qué? Bueno, sin más preámbulos y más vueltas, quiero que le den un fuerte aplauso a la banda Tasker. Ok, ahí nos vamos. Como todo hay un detalle. Ok, nos fuimos. No, soy lo que tú quieres, soy lo que conociste, soy el cerebro que fue a nacer. Y al final de la noche, el ritmo de tu mente te pide, pero es muy tarde, tus huesos se desploman. Solo tú sabes dónde caminar, solo tú sabes cómo llegar. Con el dolor del alma se hierva tu sangre. Solo tú sabes dónde caminar, todos tú sabes cómo llegar. Con el dolor del alma se hierva tu sangre. Y esa luna ya no está, y un día reflejará tu sombra en tu tumba sin retorno. Solo tú sabes dónde caminar, solo tú sabes cómo llegar. Con el dolor del alma se hierva tu sangre. Solo tú sabes dónde caminar, solo tú sabes cómo llegar. Con el dolor del alma se hierva tu sangre. ¡Ahhh! Solo tú sabes dónde caminar Solo tú sabes cómo llegar Con el dolor del alma se lleva en tu sangre Solo tú sabes dónde caminar Solo tú sabes cómo llegar Con el dolor del alma se lleva en tu sangre Sin ritorno Sin ritorno Sin ritorno Ok, este tema es nuevo, pero nuevito, nuevito, nuevito Espero que nos salga bien, creo que sí Así que ahí nos vamos con Olvidarte ¡Suscríbete al canal! Viento y tempestad Llegarán y devastarán Tú eres de suraján, de jangos, de desay soledad Cuando te vas Cenizas volarán Entraré en el mar Predecen los pecados Y algún día llegará Y el agua se siente brillar Y un misterio tú y serás Y las mentiras saldrán Y la verdad será su puta realidad Fueron un destello en la oscuridad Maldita feo, déjame ir Solo quiero olvidarme de ti Recuerda que nada es para siempre Nos conocemos Recuerda que nada es para siempre Nos conocemos Recuerda que nada es para siempre Recuerda que nada es para siempre Recuerda que nada es para siempre Nos conocemos Recuerda que nada es para siempre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la nube estoy llenándola de tus lágrimas Para luego reinar este infierno que no calma Tu suspiro en baño, el espejo de tu cama Veo todo rojo, aquellas sábanas viejas de nuestro cuarto Al final de la madrugada me señala tu fin Solo esperar que pase frente de mí Tu alma sin recorrer tu suspiro en baño En el espejo de tu cama veo todo rojo ¡Ay, bellas sábanas viejas de nuestro cuarto! Ya no estás a mi lado gracias al siniestro destino Solo esperar que pase frente de mí Tu alma sin recorrer ¡Gracias! 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 de hielo y eso era whisky y pasar el beso amargo de tu muerte pensando en este infierno la escuridad aún está sobre mí después de tu muerte soñará el sol ya negrará las vidas que dejaste atrás saca tu corazón de hielo y eso era whisky y pasar el beso amargo de tu muerte pensando en este infierno la escuridad aún está sobre mí la escuridad aún está sobre mí Hecho del whisky y pasar el beso amargo de tu fuente ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a... Tengo un pescanse ahí, va a final un poquito Oye, gracias ¿Verdad? Bueno, este tema se llama ya no estás Me imagino que se deben imaginar Descansa tranquila, descansa en paz Tu cuerpo agusanado en polvo será No me digas lo que tengo que hacer No me digas lo que tengo que hacer No me digas lo que tengo que hacer Perdón, si ya no estás El cielo te destierra Y un cajón oscuro te espera A tu cuerpo egoísta Por contar amor No me digas lo que tengo que hacer No me digas lo que tengo que hacer Perdón, si ya no estás No me digas lo que tengo que hacer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh El cielo te destierra, nunca con oscuro te espera A tu cuerpo agusanado, en polvo será No me digas lo que tengo que hacer Perdón, si ya no estás Bueno, este tema Bueno, siempre he dicho que son metáforas las letras Tú le das la interpretación Claramente el que escribe sabe más o menos de qué se trata Pero lo importante es que ustedes lo utilicen Ahí su, el coco Pero este tema amanecer Cuando tengan problemas y tengan alguien al lado, conversen No sé, oye, estoy aproblemado, ayúdame No sé, bueno, pero no tomen una drástica decisión Que eso lo puedo porque al final te va a ir tú Y después lleva a toda la familia que conlleva detrás tuyo Y es realmente más complicado el tema como él piensa Pero eso, vamos con amanecer Caminando en el sendero Esas sombras siguen sobre mí Como cerdos desbocados de su piel El dolor solo te cubrirá Y el amanecer ya llegó Sin razones con más dudas para mí Y al final del turno solo encontrarás Mucho dolor que no soportarás Y ahora estás en la azotea Y te das cuenta que tu vida cambiará Mirando esas calles que ya fueron tuyas Solo tienes que dejarlas atrás Y ahora estás en la azotea Y ahora estás en la azotea Quizás un mundo de oscuridad Quizás un mundo de oscuridad Y al final del túnel solo encontrarás Y al final del túnel solo encontrarás ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! Esto para los políticos Desaparecidos En el abismo ya estás Pero tú miras Pero tú miras atrás Y encontrarás Esos amores que jamás dejarás Y ahora estás en la azotea Y ahora estás en la azotea No nos dejes No nos dejes por favor No vale la pena caminar a tu lado Si en el camino te desvanecerás Y tu olor quedará Y tu olor quedará Para el final Resurrección 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 Y ahora estás en la azotea 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 Para el final Para el final No quiero verte sonreír Te quiero mil Memplos bajo de mí Si me vuelvo eternos Para luego disfrutar Mi rincón soledad Abumado golpeando tu nicho Solo escucho el eco De tu viaje Y dentro de mi cabeza Mis venas de engaños Gallarán de felicidad Y a tus huesos calcinados Con un fuego lleno de maldad Solo falta desgarrarnos Para luego encontrarnos En una batalla más Del cielo caerá en relámpanos Con luces de luna sobre ellos Y cuando la niebla se desvite Pasarás a la eternidad No, 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 no No, no, no No, 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 yeah No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo quiero verte sonreír Te quiero mil metros Bajo de mí Si recuerdas ganas Para luego disfrutar Mi rincón soledad Abumado golpeando tu nicho Solo escucho Solo escucho El eco de tu viaje Y dentro de mi cabeza Mis venas de engaños Gallarán de felicidad No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 yeah No, no No, no No, no No, no, no No, 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 no Yeah ¡Gracias! 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 Todo lo bueno debe acabar, pero... Pero primero agradecerles de nuevo a todos ustedes por asistir, chiquillos, el aplauso de nosotros para ustedes, porque sin ustedes nosotros no existimos, como decía Paola, es importantísimo fomentar y generar más instancias de cultura. Agradecer como Tasker a la invitación a este hermoso lugar remodelado. Así que sin más preámbulos, chiquillos. ¿Se terminó? ¿Saben por qué? Último tema. Como las palabras que dijo Tello, me sumo también. Gracias por venir, gracias por estar acá, gracias por quedarse. Vienen dos bandas, pero extraordinarias. Así que sigamos adelante y este tema se llama ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Al llegar la noche, solo escarchate en atrás, por esas barras, que jamás olvidarás. Y aún recuerdo el olor y el ardor de la chela y del whisky en mis penas. Pero al darme cuenta, tu alma ya no estaba. Te recoste junto a tu cuerpo en un lado azul y sin pensarlo, me levanto y comienzo a correr. Y, por qué, por qué, porque, por qué no fui yo, ¿Por qué, por qué, porque no fui yo? ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Porque! 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 ¿Por qué, por qué, por qué no fui yo? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué?